Estamos en la lucha, en la lucha, ya se hizo Cámara Gesell. A este tipo, a Martín Valgorria, le dieron prisión domiciliaria hasta que se dicte el juicio. Pero cuatro meses faltan para eso. Para mí es mucho, es mucho, es mucho tiempo. Un juicio no puede esperar un año o dos años. El dolor es muy grande, es como una muerte. Se compara del mismo modo. Porque todos los días te levantás y estás dolor, estás dolor, no se va. Y la nena un día está bien, al otro día está mal. No tiene palabras lo que pasa, lo que hizo. Es un horror lo que hizo. Como decís, es como un duelo constante, ¿no? Y la situación de uno necesitar que la justicia, digamos, se active más rápido, funcione más rápido, para que justamente que la condena llegue más rápido y uno sentirse como aliviado. Claro, y sea efectiva. Efectiva. Porque acá sí, le dictan, también lo condenan, nueve, diez años. Pero no es efectiva. Después tarda, es todo un papelerío, ¿no? Listo, te la mandaste adentro, en cana. O sea, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué tanto protocolo? Es desesperante. Esto que hablábamos con Luis Albornoz, que la falta de la presencia del Estado por parte del Poder Judicial, ¿qué tipo de asistencia están teniendo ustedes? Y hace falta una oficina, porque uno tiene que estar yendo de acá para allá, y si tenés una oficina, ya es un lugar fijo, es más contención en un solo punto, no tenés que andar dando vueltas por todos lados. Claro. Y hace falta una oficina. ¿La cámara GESEL, en este caso, fue en Bariloche? Sí, fue en Bariloche. Claro. Es decir, con tu familia te tenés que estar trasladando hasta otra ciudad. Claro. Sabemos lo que eso implica, el agotamiento y todo el sufrimiento. Sí. Sí, encima ese día habían puesto supuestamente una granada fuera del edificio, y hasta eso nos pasó, que teníamos que estar ahí esperando a ver si se hacía o no se hacía la audiencia. Claro. Por suerte se hizo. Se hizo. Claro, porque se juntan a los conflictos que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche, que son muchísimos también. Claro. Creo que ese día estaba el nuestro nada más, porque después terminamos y cerraron todo. Claro, tuvieron que cerrar. Jackie, como vos nos decías, esta persona tiene prisión domiciliaria, pero tenemos entendido que denunciaste públicamente que no la está cumpliendo. Pasa que te llegan comentarios, viste, de que sí lo vieron por allá, lo vieron por allá. Según el fiscal y los abogados dicen que no, que está en prisión con la madre. Es mentira, porque ayer yo lo vi con mis propias. Tu familia lo está viendo en la calle. Lo está viendo en la calle. ¿Qué dice el fiscal? Que tiene tovillera, pero no, no la tiene. No la tiene, no tiene ni una tovillera. Claro, porque eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué tipo de control de la justicia tenemos aquí en el bolsón? Claro, uno no puede dormir tranquilo. Porque yo sé lo loco que es el tipo. De repente va a aparecer en mi casa. Porque encima en mi casa, cada ladrillo lo compré yo. Y seguro se va a defender con que lo quisimos echar, andás a ver. Pero esto no tiene cómo defenderse con lo que hizo. Le rompió el alma a mi hija. ¿Te sentís acompañada por el abogado o abogada? ¿Con quién estás en este momento? Sí, sí, tengo mucho apoyo de todos, sí. Lo que sí siento que esto va muy lento. Me han dicho que es el caso más rápido que está habiendo acá, pero yo lo siento lento. Claro, el proceso judicial comenzaría dentro de cuatro meses. ¿Te confirmaron eso? Claro. Ahora anda Pancho por la vida el tipo. Mientras uno se caga de dolor, él no tiene corazón. No tiene corazón porque si no se hubiera arrepentido de todo, pero no. Te miente en la cara. Te miente en la cara. Jackie, bueno, hoy estás junto a las familias de Justicia Comarca, aquí que se está realizando este corte intermitente de Ruta 40. ¿Te estás reuniendo con las familias también? Sí, sí, cada reunión voy porque me hace bien, porque ahí me desahogo, me escuchan. Es como un grupito, una familia. Es un grupo de contención más que nada. Está buenísimo. Son un montón de familias y cada vez son más. Eso es lo que nos da. Lamentablemente son más. No debería ser así, pero bueno. No debería ser así, pero no debería ser así. ¡No debería ser así! No debería ser así.